Cáceres de un segundo tiempo extraordinario. Cáceres por el medio, Correa buscando a Cáceres. Viene Pérez Acuña. El centro de Pérez Acuña despeja a García. Le quedó a Cubero. ¿Qué vas a hacer? Poroto. La pinchó Poroto. El cabezazo. ¡Pegó en el palo! ¡Romenito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez, Romerito! Medio gol para Poroto. Poroto y algo más. Y Romerito, palo. Y adentro, Vélez 2. Atlético 0 otra vez, Romero. Osúme leó un poroto más a Maxi Romero. Claramente el goleador del torneo. Estaba muy bien habilitado. Decíamos, había que aprovechar. O Cubero decía que había que aprovechar la banda derecha. Así lo hicieron. Muy bien habilitado Maxi. La primera que pega en el palo. La segunda con falta. Usted dice con falta. No, no, no. Yo no digo con falta. Para mí no, tampoco. Estaba viendo si pegó en el rival.